Ya se abrió el mercado de las copas de febrero, de las plumas y tisteros, en las manos del pecao ya se abrió. Regresar otro febrero a un mercado de papelillos, donde se venga el te quiero y sonrisa de chiquillo, un mercado donde vivremos una guerra de amistad, donde se viva sin miedo por vivir en libertad. Gracias por ver el video.